Incremento de la violencia intrafamiliar Sí, bueno, prácticamente en ese sentido la violencia intrafamiliar sí ha crecido un poco realmente en estos últimos tres meses que fue de confinamiento Causas Yo pienso que el estrés mismo que se vive por el hecho de este virus, del COVID que apareció últimamente el estrés de las familias, inclusive de estar con sus hijos a cargo inclusive en el tema educativo Factores que inciden Sí, bueno, la dinámica del cantón es prácticamente el consumo excesivo del alcohol y bueno, ahora agregado al tema del estrés, de la pandemia, del miedo entonces como que incrementa también el tema El machismo también es otro de los temas importantes que se debe hablar Casos registrados durante la emergencia Bueno, como nosotros realmente desde el mes de marzo mediados de marzo, 16 de marzo que fue recibimos hasta el momento 11 casos por violencia contra la mujer de casos de niñez tenemos 15 casos de niñez que también se dieron y como la Junta Cantonal ya tiene la competencia del adulto mayor que entró también en vigencia ya este mes tuvimos un caso Denuncias Claro, bueno, lo importante y lo primordial es que rompan con el silencio o sea, y que sobre todo piensen y sientan que no están solos o sea, hay las instancias de protección está la policía, está la Junta esta fiscalía, está el juzgado es importante que las mujeres rompan el círculo de violencia inclusive porque no es bueno quedarse en ese mismo círculo y repetir ese círculo a nuestros hijos en el caso de niñez igual si yo conozco un caso de un vecino puedo hacerlo una llamada telefónica a la Junta Cantonal puedo ir, asistir inclusive a la Junta y comentar eso es importante romper el silencio en este caso Medios de contacto para denuncias Nosotros tenemos el número 2276-334 y estamos ubicados en la calle Abraham Barzallo en el centro comercial Girón en local 1 y 2 atendiendo a nosotros en horario de 8 a 4 de la tarde de lunes a viernes y también tenemos la página de Facebook que es la Junta Cantonal de Girón que también hemos recibido muchas denuncias por ejemplo de los migrantes Lugares de mayor incidencia Realmente la violencia es en todo lado pero sí, el centro cantonal también tenemos muchísimos casos hicimos un estudio tenemos en Pichanillas también bastante incremento de violencia Santa Marianita esos son principales sí, pero en el centro de Girón sí, sí tenemos también bastantes casos Sanciones Bueno, en el tema como le hablaba de la boleta de auxilia hace un momento si es que el agresor sigue insistiendo molestando a la víctima se activa la boleta enseguida la policía procede prácticamente a meterle preso al agresor también nosotros dictamos medidas como el abandono inmediato del agresor de la vivienda en el caso de niñez o sea, si los padres realmente son negligentes nosotros retiramos a los menores y se busca una familia ampliada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!